Bienvenidos. Se abrió el telón de la fecha 7 en el fútbol boliviano, tras el parate por la última fecha de las clasificatorias, con el partido entre Nacional Potosí y Aurora en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial. Nacional comenzó perdiendo con un gol de camarín del equipo del Pueblo Balluno, que a través del jugador Denis Pinto rompió la paridad a los dos minutos de empezado el juego, dando la sorpresa así y echando un balde de agua fría al rancho guitarra que no se esperaba comenzar así el partido. Para el complemento reaccionaría el equipo dirigido por el argentino Flavio Robato, pues a los 56 minutos aparecía el lateral volante Daniel Mancilla para decretar la igualdad en el marcador y darle una provisional tranquilidad al plantel potosino para después ir a por la victoria. Y así fue, pues en menos de 5 minutos Nacional Potosí remontó el marcador, esta vez en el minuto 61 a través del veterano jugador colombiano Tomy Tobar, que además de ser el mejor del partido, puso el gol de la victoria para que Nacional Potosí se lleve las tres unidades que se jugaban en casa. Con este resultado, la tabla de posiciones del grupo A quedó acomodada de la siguiente forma, con Nacional Potosí comandando como líder con un partido de más y 14 puntos. Lo sigue de segundo Atlético Palma Flor, que debe jugar con Universitario en la capital. El equipo de Quillacollo tiene 13 puntos. En la tercera ubicación se encuentra Diestrongues con 11 unidades, que debe visitar a Guavirá de Montero. Y en el último puesto de clasificación a la liguilla final, está de momento Oriente Petrolero con 9 puntos, que deberá cumplir su partido esta fecha ante Real Santa Cruz. También por la fecha 7, esta vez en el grupo B, Blooming recibía Always Ready de La Paz. En el estadio Ramón Tahuiche Aguilera y el local era el favorito, pues el plantel de la banda piensa más en su partido de Libertadores ante Corinthians de la próxima semana y en Santa Cruz puso un equipo B y no llevó un solo titular. El único tanto del compromiso llegaba en el minuto 2 a través del volante uruguayo Fernando Arizmendi, que con gol de Camarín sentenciaba el resultado temprano en el partido, que pudo ser una goleada en contra de Always, que vio su arco salvarse en considerables ocasiones. Sí, la verdad que contento por el resultado, teníamos que hacernos fuerte acá en nuestra casa, queríamos buscar los 3 puntos y bueno, lo pudimos lograr y eso es importante para nosotros, para seguir ahí arriba. Creamos muchas situaciones, no supimos aprovecharla, tal vez podíamos haberla cerrado mucho antes del partido, tal vez me quedé egoísta en una jugada ahí que podía haberla pasado al medio, la verdad que venía en la carrera pensando pasarla y en el momento no la vi clara porque la vi con un jugador y bueno, pero lo importante es que ganamos y son 3 puntos importantes. Tras este resultado, Blooming pasa a comandar la tabla del grupo B con 16 puntos y un partido de más. Le sigue Bolívar con 13 puntos que deberá visitar a Royal Party en esta misma fecha. Un poco más rezagado en la tercera ubicación está Real Tomayapo de Tarija con 9 puntos que se verán las caras con Bilsterman de Cochabamba por la jornada 7 y en el último puesto de clasificación está Royal Party con 8 unidades, al igual que el White Ready que por gol diferencia ocupa la quinta posición. Poco antes de su debut en la pase de grupos de la Copa Sudamericana programado para la próxima semana, Oriente Petrolero anunció en las últimas horas la renovación del contrato con su director técnico Erwin Platini Sánchez hasta julio de 2023, cuando concluya la gestión de Ronald Raldes como presidente del club. Raldes hizo el anuncio oficial destacando una coherencia del trabajo del directorio que encabeza. Queríamos comunicarle como directorio siguiendo el plan de trabajo y uno de los pilares tan importantes que es lo institucional en el área deportiva y siguiendo un poco la coherencia que tenemos como directorio queremos anunciarle la renovación con nuestro cuerpo técnico hasta finales de nuestra gestión, hasta el julio de 2023. Como directorio hemos visto y estamos complacidos de dar esta noticia porque creemos que el profesor Erwin sigue siendo el indicado para seguir guiando el área deportiva de nuestra institución. El albiverde decidió apostar por la permanencia del director técnico quien llegó en 2020 y apunta al proceso de consolidación del plantel. Gracias presidente y a todo su directorio por confiar en nuestro trabajo. Para nosotros es importante sentirnos cómodos y tranquilos con todo lo que realizamos. Sin duda que queremos cosas mejores para la institución. Todo lo que se ha conseguido hasta ahora creo que es lo que la institución merece, lo que la familia orientista merece. Aún no estamos conformes con todo lo que hemos conseguido. Creo que hay mejores cosas que pueden venir con el trabajo, con el entusiasmo, con la pasión que todos nosotros les ponemos. Esperemos que cada vez estemos más fuertes, que cada vez estemos más unidos, que todos tironeando para el mismo lado seguramente las cosas serán menos complicadas y así poder llegar a un final feliz y poder conseguir los grandes objetivos que nosotros tenemos, que nosotros como cuerpo técnico también nos gustaría alcanzar. Y obviamente con la ayuda de todos ustedes las metas serán menos complicadas llegar a ellas. Y creo que hasta ahora con menos problemas o más problemas las cosas las hemos sabido sobrellevar. Queremos que el directorio todo y nosotros podamos darle las alegrías que toda la hinchada orientista merece. Gracias presidente por la confianza. No tenga dudas que como siempre intentaremos ser los mejores profesionales para poder ayudar a nuestros jóvenes también a que puedan tener un gran futuro y no solamente puedan ser estrellas en Oriente sino en el exterior también. Platini Sánchez llegó al club refinero en noviembre de 2020 en reemplazo del argentino Pablo Vitamina Sánchez justo antes de la reanudación del torneo suspendido por la emergencia sanitaria en el país. Junto con Marcelo Robledo, técnico del campeón independiente, son los únicos sobrevivientes desde el inicio de la temporada 2021 en sus cargos. Suscríbete a Fútbol.net para más noticias, información y actualidad del fútbol boliviano.